Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Estamos en diciembre, estoy grabando el 4 de diciembre, ¿vale? Y bueno, estoy con las ofertas de Thanksgiving Sales que acaban el día 8. Si no os habéis visto, pues bueno, ya cuando veáis el vídeo solamente se hayan acabado, no lo sé. Pero bueno, para que veáis un poco las ofertas. Casi todo está a 25% off, alguno hay a 50, también te digo. Pero el F16 y el F14, pues no tienen oferta, ¿vale? Ya va siendo típico que el F16 y el F16 ahora no tengan oferta. Así que todavía tocará esperar. No creo que a fin de año o para Reyes haya algo, pero lo podéis pensar, ¿vale? Así que en la página de Digital Compra Simulator World nos vamos a eShop, ¿vale? Tienda electrónica. Y vamos a empezar pues con los terrenos, ¿no? Los terrenos, ¿vale? Sabemos que el DCS es gratuito, que viene con dos aviones. El Su-25T, que es bastante arcade, aunque tenga un buen modelo de vuelo. Y luego, pues un P-51 creo que es, ¿no? Que no se puede disparar. Creo que es un P-51 o algo así. Que es la versión de entrenamiento. Entonces sí, te sirve pues para ver que te funciona el simulador, clicar en cabina, tal. Pero mucha acción, mucha acción no te va a dar, ¿no? Pero bueno, siempre hay que comprar algún módulo. Bueno, y módulos, pues tenemos el Golfo Pérsico. Ahí tenéis los precios que están en la oferta, pues más o menos 25% será el descuento que tiene ahora mismo. Golfo Pérsico. Sí, está muy bien en el mapa, ¿vale? El de Normandía, ese nunca lo voy a recomendar que lo compréis. Por eso el precio es tan barato, porque la gente en general piensa igual, entonces no compra. Porque es muy pequeño, tío. Muy pequeño. Y luego tenemos Nevada, ¿vale? Cáucaso, Nevada y Golfo Pérsico son los mapas habituales. El de Normandía, hombre, si te da por comprarte o solo vuelas helicópteros o solo aviones de la Segunda Guerra Mundial, pues lo mismo es un mapa que puede molar, ¿no? Pero en tamaño es bastante más pequeño. Pero tanto al Golfo Pérsico como a Nevada y como al Cáucaso les pasa que, aunque el mapa sea así de grande, luego lo que es la acción de combate está enfocada en un cacho, ¿vale? En el Golfo Pérsico, por ejemplo, el mapa es así y todo está en el rectángulo central. Aunque sea vertical, casi todo ello vertical, pero los laterales están como muy vacíos, no hay aeropuertos. Es como, ¿y qué hago yo allí? Hombre, si alguien en una misión planta objetivos allí, pues bueno, se puede usar, ¿no? Pero por lo normal parece que no es una zona que se vaya a usar. Es mucho desierto, pero bueno. Nevada. A Nevada le pasa un poco igual, ¿vale? De hecho, en la parte inferior izquierda debería haber un océano, ¿vale? En el Pacífico creo que es. Sí, no sé, no sé, tío, ahora mismo pilláis. Pero no hay. Tú sigues volando y siempre va a ser tierra, siempre, siempre es tierra, ¿vale? Entonces, siempre llega en DCS esa parte de, bueno, desaparece aquí el mundo y hacemos que sea tierra, así todo el rato, suavecita, tal, lisa, ¿vale? Entonces, todos los mapas le va a pasar lo mismo. Recomendable es Nevada y Golfo Pérsico están muy bien. El Golfo Pérsico tiene muchísimos objetos y no se nota realmente mucho... Hay carga en el procesador, ¿no? Pero que no se nota que sea una carga excesiva. Aunque, por ejemplo, en mi ordenador siempre hay algún tironcillo. Pero yo creo que en DCS en general siempre tengo algún tironcillo porque DCS está diseñado para volar a velocidades de 100 nudos. Entonces le da tiempo cargar las texturas, o sea, por un helicóptero. Pero si vuelas más rápido, como que a veces para cargar una nueva textura de una montaña que se ha generado, me da tirones, ¿vale? 8 GB de RAM, eso lo digo todo. Compráis un ordenador superior a 8 GB. ¿Qué más cosas tenemos? Los módulos, que es lo importante, al fin y al cabo, de DCS. Fijaros, bueno, Early Access del JF-17. Chicos, las Early Access ya sabéis que os podéis encontrar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, el JF-17, fijaros, 80 euros lo van a sacar... dólares, perdón. Lo van a sacar por 69, 70. O sea, 10 dólares de descuento. Esto es como una especie de copia de un F-16, manualidad de un F-5, un poco de suleta de F-18, bastante munición, tal. No lo he probado, todavía no va a estar disponible. No me lo voy a comprar, Early Access, ¿vale? Este es un avión que lo veo muy... bueno, ya tengo un F-5 y tengo un F-16. Y es un Early Access, ¿vale? Sabéis que los Early Access vienen sin nada. Si es verdad que las promos lo venden con un poquito más de... de que parece que se iba a tener mucho, normalmente, mucho tal. Es una cabina totalmente de Glass Cockpit, que se llama ahora, ¿no? Que son todo MFDs, son pantallas. Pero, bueno, puede ser un concepto nuevo a la hora de simulación en DCS, porque estamos acostumbrados a interruptores, pero es lo mismo. Es cambiar el interruptor por un botón que pulsas en una pantalla, ¿no? Entonces, novedad ninguna. El F-16 Viper. No os recomiendo que lo compréis. Para nada. Acabo de sacar un vídeo hace poco. Que no lo recomiendo. Sigo sin recomendarlo para estas Navidades, ni para las Reyes, ¿vale? Para las Navidades del año que viene, sí podría ser, ¿vale? Porque ahora mismo es muy corta pega del código. Están metiendo cosas, las meten, pues... Que si no conocéis el F-16, pues lo mismo... Ah, nos han metido el TWS, bien, guay. Lo mismo, perdéis esos detalles. Pero yo que tengo 3.500 horas de vuelo en BMS y me conozco el F-16, suponiendo que los de BMS han copiado bien los archivos reales, que hay en Internet, ¿vale? Entonces, dando todo eso, por supuesto, se supone que algo sé. No lo compréis. No lo compréis. Son 80 pavazos que no están oferta. No lo compréis. No, 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 no. Para nada. ¿Vale? El FV-190. Yo es que no soy de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Estos aparatos son de la Segunda Guerra Mundial. Hay pocos aviones de la Segunda Guerra Mundial, el DCS. Entonces, tampoco recomiendo su compra. Ahora, aunque sea un Harley Haces, pues este Harley Haces, dentro de lo cabe, es mucho más funcional, porque solo tienes cañón o alguna bomba. Entonces, el avión sí ya lo tienes, ¿vale? Lo mismo le falta daños de... O sea, modelo de daños o alguna cosa, no lo sé. Pero no lo compréis. O sea, yo no lo compraría porque no es mi método de vuelo. No me gusta volar aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Con el dice tal. No me llama, no me llama. ¿Lo podéis comprar? Sí. Fijaos un precio. 25 dólares en oferta. 50. Bueno, 50 va a ser el precio estándar. Ya lo veréis. Lo podéis comprar si os gusta. A mí, personalmente, para el DCS, no me encaja tampoco. No me encaja porque el DCS está en un mundo más moderno. Los SAMS son más modernos. Las unidades terrestres son más modernas. Además, si quieres combatir la Segunda Guerra Mundial, necesitarías comprarte el pack de vehículos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un... Sí, te compras eso, pero tienes que comprar más. Entonces, no lo veo, no lo veo. El I-16 by Octopus, tampoco lo tengo. ¿Vale? Fijaos qué precio. 20, 40. Está bastante baratillo. Pero, claro, Segunda Guerra Mundial. Otra vez. Vamos a lo mismo, ¿no? Aviones que a mí no me llaman mucho. Que simplemente son unas ametalladoras, unas bombas de caída libre. No tienen realmente mucha complicación a la hora de hacer el modelo de vuelo. De hacer el avión, el modelo de vuelo, si tienes complicación. Pero a mí tampoco me llama. Y sigo viéndolo delimitado. Lo digo lo mismo que en el FW-190. ¿Vale? Mi-19 Farmer. Vaya Razam. Razam me gusta mucho. Un poquito el Mirage. Mi-19 lo he volado algo. ¿Vale? Hace mucho que no lo toco. Sigue siendo Early Access. Está bastante regular. ¿Vale? Es un avión que se queda un poquito más atrás de la generación de BMS. ¿Vale? Porque en BMS hay radares, hay cosas. Esto es como un avión de la Segunda Guerra Mundial un poco más modernizado. ¿Vale? La relación. ¿Vale? Entonces, no me acaba de encajar. ¿Vale? No me acaba de encajar en el mundo de ECS. Porque vas a tener unidades como un SAT-10 que le van a reventar. ¿Vale? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿En qué mundo estamos comprando cosas? Si queremos simular, pues, si vuestro país tiene mi-190 en activo o ha tenido mi-190, os hace ilusión, por supuesto, comprarlo. Está bastante bien. Y Razam es una compañía que a mí personalmente me ha gustado desde que conozco el Mirage. ¿Vale? Así que, sí, recomendaría su compra o su regalo. ¿Vale? El Christian Eagle 2, la IMAGNU3, no. No compréis esto. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Is an aerobatic big plane aircraft that has been produced by United States? O sea, te venden un avión de acrobacias. Hombre, si quieres hacer acrobacias, cómpratelo. Pero, no sé, yo pensé que nos gustaba Digital Combat Simulation. Pero bueno, lo dejamos ahí. Mi-29. Os voy a decir que... Perdón. Os voy a decir que no compréis el Mi-29, porque aunque está en oferta a 15 dólares, 8 dólares, más o menos, redondeando. No lo compréis. Porque por ese precio, es mejor llevarse el módulo de Flaming Cliff 3 entero. Así que, Mi-29, no comprarlo, ni lo regaléis. Y iros directamente a para el Flaming Cliff 3. ¿Vale? En caso de que queráis comprar productos de Flaming Cliff. Sería porque es tirar el dinero. Prefiero que os compréis 8 aviones por 15 dólares o 20, no sé cuánto costará, que 1 por 7. Es que no lo veo, no lo recomiendo. F14. F14, me ha maravillado, me ha encantado. Pone Early Access, pero es casi un producto... No es completo, porque una vez que lo conoces, te das cuenta que le falta bastante a la cabina de atrás, a la cabina de adelante un poquito. Pero está muy completo. O sea, está muy bien. Son 80 dólares. No vais a tener ofertas. Podéis esperar, esperar alguna oferta. Podéis, después de Reyes, a ver si... No creo que salgan ofertas, también lo digo. Comprobar en su página oficial, en la Head Blur Simulation, que no sé cómo es su página, pero buscarlo en Google, que ahí lo mismo podría salir algo. Pero el F14 lo recomiendo mucho. Es un avión muy divertido. Si tienes algún amigo para jugar a efecto en biplaza, pues podéis volar los dos. Mola muchísimo, ¿vale? Me gusta muchísimo. Jack 52. Pues volvemos a lo mismo, chicos. Trainer Aircraft. No, no os lo recomiendo. No sé si os gusta porque... No sé, vuestro equipo acrobático o alguna cosa. Bueno, eso os decía un personal vuestro, pero... Volvemos a lo mismo. Digital Combat Simulator. Sí, no hacen falta aviones de entrenamiento, pero... Hay gente que alguna vez en su día dijo, oye, ¿por qué no hacemos el jugador 111 o los jugadores virtuales? Pues una manera de entrenar como la vida real, ¿no? La vida real en España, primero se coge la pillada, después el 101, después el F5 y finalmente te vas al avión de combate, que sea Eurofighter, F-18, 101 otra vez. Vuelves. Entonces, bueno... Estamos en un mundo simulado. O sea, simular la realidad a ese extremo lo veo aburrido. Vale, de hecho, España hace poco ha dicho que ya se ha firmado el contrato con la Pilatus, ¿vale? El contrato con la Pilatus. Y la Pilatus, si veis como la venden en internet, es como el entrenador único, ¿vale? La Pilatus, primero en el simulador de la Pilatus, aprendes a pilatusear. Y luego ya vuelas en la Pilatus, y como hay distintas configuraciones de cabina, tal, pues ya vas hasta directamente el último curso que pasas al F-18. Ya está. O sea, ese mismo avión te sirve para entrenar todo. Pues, hombre, si quieres hacer, simular la vida real, lo mismo, no sé, quieres tirar dinero. En mi opinión sería tirar dinero, ¿vale? A no ser que tengas cariño, está bien. F-18. Precio, 80 pavos, 60, ahora mismo. El F-18 está muy bien. Sí lo compraría, aunque sea Early Access, porque es, por así decirlo, el que va a ir por delante del F-16, ¿vale? Todo lo que, el F-18 está como, vamos a hacer mucho F-18, y el F-18 y el F-16 son muy parejos a la hora de código, ¿vale? De cómo funciona el radar. Una cosa que escanea y en vertical, pues, lo copiamos y para el F-16 lo modificamos un poco y ahora funciona. Entonces, el F-18 siempre va a ir por delante, aunque, por ejemplo, ahora han sacado el modo TWS primero para el F-16, para engañarnos. Porque, si vemos que está mal hecho, porque yo conozco que, al igual que el R-U-L-S, puedes sacar el cursor por un lado y la CIMUS se cierra, pues, en Twitch no funciona. Y eso es como le pasa al F-18, que tú llegas al borde y el cursor no sale. Entonces, ahí podemos ver que es un corta piega del código, ¿vale? Que no han tenido en cuenta eso. Entonces, realmente ese código estaba hecho para el F-18, se lo han pasado al F-16, lo han tuneado, venga, listo. Y lo mismo para el siguiente, ustedes dicen, ahora lo tenemos en el F-18, cuando realmente ya lo tenían, ¿vale? Así que el F-18 va a ir más por delante, lleva más tiempo en desarrollo, está más completo, le falta el radar, aire, suelo, es algo bastante importante. Yo creo, decían que para este año, lo mismo, no sé si en el roadmap había puesto este año. Difícil lo veo, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir que para navidades del año que viene tengamos radar, aire, suelo, entonces ya es recomendable total. Pero, en principio, sí es un buen avión para recomendar que lo compréis. Es caro, porque es caro, pero si esperáis ofertas, mejor. Bueno, voy a darle ALT para no tener que estar todo el rato cargando. Harrier, Harrier, Early Access, está bastante completo, entre comillas, en mi opinión. Tiene muchísimos procedimientos, ¿vale? Muchos training, a veces pueden ser hasta muy pesados. Es Rathband, me gusta mucho Rathband, ya os lo digo. No he iniciado una serie de tutoriales del Harrier, porque cuando me he intentado hacer cosas, he encontrado bug que directamente era, hostia, acabo de empezar el primer tutorial y ya hay un bug que no me deja hacer el tutorial como yo quiero. Corto de hacer la serie. Entonces, yo lo veo con Showstoppers, ¿vale? Showstoppers, por eso no hago vídeos. Pero, es un avión muy recomendable, fijaos qué presión. Y, sobre todo, despegue a 3G vertical. Mola mucho. Si es verdad que tienes pocas capacidades de armamento, es algo que también bien tenéis que valorar, ¿no? Si os gusta un avión, porque tenga más armamento o menos, ya veremos en mirar, ¿no? Pero, yo sí lo recomiendo. Aquí tenemos un módulo para sacar dinero, que es un GPS. Te puedes comprar un GPS y ponerlo. Tres pavos. No recomiendo este módulo, ¿vale? Encima tienes que tener el L39 Copit para usarlo. Bueno, otro GPS, para mi 8 MTV Copit. Tampoco lo recomiendo. Hostia, es un GPS. O aprender a navegar con un helicóptero normal. Que sí, que es como una actualización del helicóptero. Pues sí, pero, joder, tío, dos pavos, regálamelo, tío. Es que es, no sé, otro GPS. Y este, creo que es genérico. O sea, este es como ya si lo llevases en el bolsillo, lo sacaras y te sirve para otros aviones. Puede ser, no lo sé, tío. Porque no te pide que tengas ningún... Tío, pues cómprate este si queréis, ¿vale? Pero no lo compréis. Luego que os decía, el Asset Pack. Vehículos, cosas de la Segunda Guerra Mundial. 15 pavos, ¿vale? Entonces, no sé cuánto valía el otro avión. Pero más 15 pavos que tenías que gastar. Más Normandía, para que quede un poco más ambiente, ¿no? El liace es de hacer vehículos terrestres. O sea, todavía siguen haciendo más y cosas. Entonces, no lo veo. Vigen. Vigen, Headblur. Headblur también, F-14. Vigen son aviones de la marca Headblur. Que Headblur trabaja muy bien. El Vigen está muy bien, muy completo. Es totalmente distinto a la aviónica. Es un reto bastante bonito. Entonces, lo recomiendo mucho porque la aviónica es sentarte. Es todo, todo cambia, tío. Es otra filosofía de vuelo. No filosofía de vuelo, ¿no? Pero que en la cabina entras y te explota la cabeza. En plan de, Dios, este Headblur display. O sea, es como, venga, tengo que empezar de cero. Llevo 3.500 horas de volando aviones americanos. El F-16 en particular. Y vi que bien, tío. Te vuelvo a empezar de cero. Esa emoción, mola, tío. Mola. Me gusta mucho el Vigen, ¿vale? Encima tiene un armamento bastante particular. Es muy centrado en el suelo, ¿vale? Pero, y es un avión, entre comillas, antiguo. Con lo cual, tiene escasez de pilones de armamento. Pero bueno. Spitfire, volvemos a lo mismo. Segunda Guerra Mundial. Precios. Tienes que comprar el pack. No me gusta la Segunda Guerra Mundial. Murió mucha gente. Por eso no me gusta. No, no es eso. No es eso, aunque no me gusta. Entonces, ¿te gusta el Spitfire? Sí. Pero sabes que no estás en un mundo que no es para ti. Si sigues volando Spitfire en combate, ¿no? F5. El F5 me gustó muchísimo. O sea, cuando estuve haciendo los tutoriales, tiene su radar. El bombardeo es un poco complicado porque es todo muy en plan de tienes que saber parámetros, tal. Pero fijaos qué precio. Y me gustó bastante. O sea, está muy completo. Está muy bueno. Y tenéis todas mis tutoriales ya hechos. O sea, es un avión que está acabado, en mi opinión. Algún bug que salga, corregir, tal. Pero está perfecto. Helicópteros. Vale, helicópteros Gazelle. Yo helicópteros he tocado poco. En general, creo que la gente está muy a gusto con el Gazelle. Vale, lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque soy así. Y lo he usado. Pero no tanto. Pero sí, me da buenas sensaciones. Y el poco feedback que tengo de gente que he escuchado hablar de él, pues le gusta. Así que te lo recomiendo. Me den Miraz 2000. Razman. Razman, no lo voy a decir. Me gusta. Y Miraz 2000. Fue la primera lista de tutoriales que hice. Me encanta. O sea, si es verdad que pega al avión, porque es la pega del avión, tiene pocas capacidades de armamento, ¿no? Solo llevas cuatro estaciones, cinco, tal. Es muy escaso de armamento. Pero es que es así el avión. Pero la aviónica todo está muy bien. Lo han mejorado, ¿vale? Ha habido una última mejora. Un update relativamente bueno e importante. Y, bueno, aunque hay cosas que le faltan, no son imprescindibles para el vuelo. Molaría mucho, por ejemplo, lo del radar simulado. De que simulas un contacto porque te lo han dicho por radar y te metes la traza en el radar simulada y pasas hacia él, ¿no? Pero hay cositas ahí que, bueno, no sé por qué no han querido hacerlas, ¿vale? Albatros. Pues otra vez, chicos. Basic and Advanced Pilot Training Visual Instruments Flight Rules Weather Conditions. ¿Queréis entrenar? Pues bueno, pues podéis entrenar con Albatros. Yo no lo recomiendo, ¿vale? C-101 Avioyet. El C-101, aunque es un entrenador, ¿vale? Porque tiene el FB, también tiene el modelo CC. Entonces, aquí es un avión español. También tiro para casa. Así que, aunque es un entrenador que no lo recomendaría, tienes, al menos son dos aviones. Es el entrenador y el armado. Si es verdad que es principalmente aire-suelo, como podéis ver, pues ahí tienes, pues tres estaciones en cada ala, ¿no? Y el cañón que va en el medio, tal. Entonces, bueno, le da más juego. Puedes jugar a atacar algo. Te gusta el avión, eres español, tienes ahí la patrulla águila, tal. Pues lo recomiendo por ese aspecto, ¿no? Pero, en general, vamos a ser sinceros, es un avión que en el mundo DCS le queda grande, ¿vale? Porque se lo van a cargar con un sabieto o con cualquier cosa fácilmente, ¿vale? Es un buen entrenador, es un buen combatiente antiguo, pero para DCS se le queda grande el mundo DCS. Pero, lo recomiendo a medias. Vamos a decir, vamos a dejarlo ahí, barremos un poquito para casa, esa mano izquierda, comprar ahí dinero para home. MiS-15. Bueno, vamos a lo mismo. MiS-15, MiS-19, Bell Sims. Bell Sims, más o menos, también me gusta. Bueno, es un MiS-15, no tiene mucha complicación, no deja de ser un avión de la Segunda Guerra Mundial a reacción, tiene unos cañones... Entonces, bueno, tiene que gustar un poco ese feeling de avión. Pero sí, te lo recomendaría, ¿vale? Precio, pues ya podéis ver ahí. Hawk T1 descatalogado. No recomendable. Vao, veo, veo, Beao Simulation. No es que quebrase, es que se cabreó con DCS. Dijo, ah, que no me da dinero, pues me viro. Y dejó el avión hecho una ruina. Con muchos bugs rarísimos. Entonces, fuera. No lo podéis comprar. MiS-21. MiS-21 me gustó muchísimo cuando salió. Luego, creo que cambió la compañía Magnitude o algo así. Y no es que me haya dejado de gustar. Es que han cambiado un poco la filosofía o algo así. Pero está muy bien. Está muy bien. Es un MiS-21. Es un avión... Falta... Es como el F-5. A MiS-21 le falta alguien que te diga, oye, tienes el malo enfrente a 12 millas a tal altitud. Tú vas con el radar apagado, enciendes y... Esos son aviones que antes la guerra era así. Te asistían por radio. Entonces, a DCS le falta esa asistencia por radio. Con lo cual, es un poco mal volarlo solo. ¿Vale? Entonces, te puedes encontrar situaciones en las que mueres. Porque... Porque tu radar no da para más. No estás hecho para eso, ¿no? Entonces, lo mismo al mundo de DCS Wall se le queda un poquito amplio. Porque no está diseñado para él ese tema de radios. Pero es muy buen avión, ¿vale? Volvemos ahora mismo. Guerra Mundial. BF-109. Comprároslo si os gusta. A mí no. Sabre. F-86 F-Sabre. Pues como el MiS-21 está muy bien. Esa generación de aviones. Que volvemos ahora mismo. Eras más radio guiado. Entonces, bueno. Sí, puedes navegar tranquilamente. Esa divertido combatir con él. Pero me gustan un poco más aviones más modernos como un F-5. Que sería la siguiente generación. Vamos a decirlo así. En mi opinión. Así que depende un poco de vuestros gustos. Como avión. Como módulo. Lo recomiendo. No voy a entrar en detalles. Porque ya es a gusto personal. A gusto personal no lo recomendaría. Porque es mi persona. Pero como módulo, sí. Volvemos ahora mismo. F-190. ¿Te gusta la Guerra Mundial 2? Sí. ¿Habéis visto que van cinco aviones? Son unos cuantos, ¿no? Pero bueno. Helicópteros. 1008 Magnifici de Nait. Está bastante bien. También lo tengo. No lo he volado mucho. Pero los helicópteros en general. Ya os digo que al igual que el Hui. En DCS la gente está bastante a gusto con ellos. Yo creo. Si es verdad que habrá algún bug tal. Pero en principio yo creo que los helicópteros sí os lo puedo recomendar. El Aries Guardog. Recomendadísimo. Es el avión más antiguo. Entre comillas. Más antiguo. En DCS. Más completo. Super realista. Super procedimientos. No tiene nada de aire a aire. Por así decirlo. Precios normales. Y bueno. Lo único es eso. Que te tiene que gustar volar lento y atacar siempre a tierra. En aire a aire. Poco tienes que hacer con este avión. Flaming Cliff. Aquí es donde tenéis que venir. Un avión. Veis que os costaba. O 7 o 15 euros. Bueno. Pues por 10 eurillos más. Os compráis todo. Y tenéis. Pues el A10A. El Sub-27. El Sub-33. Mi 29A. Mi 29S. Sub-25. El F-15. Habían puesto un chino. ¿Cuál era? El J-11. El J-11. ¿Sabes? Tienes muchos más aviones. Así puedes usar. Operaciones navales. Con el Sub-33. Y operaciones normales. Sub-27. Y pues. Un F-15. Para hacer algo americano. Ya está. ¿Vale? Por 10 eurillos más. Yo creo que es mejor. Cogerse esto. Combined Arms. Sinceramente. Lo tengo. Un precio barato. Es para mover las unidades de estarrestres por el suelo. O meterte tú de Sam. Todo un plan muy arcade. Puede molar para jugar tú contra tus amigos. ¿Vale? De yo soy el Sam. Y tenéis que destruirme. O algo así. ¿No? Y bueno. Puede estar guay. Pero realmente no hay mucho juego. Si no tienes amigos. ¿Vale? Así que no lo recomiendo mucho. A no ser que os vaya ese rollo de gestionar las unidades terrestres. ¿No? P-51 Mustang. Vamos a lo mismo. Que era mundial. Lo dejamos ahí. Si te gusta. Comprarlo. Si no. Como módulo están todos bien. ¿Vale? O sea. Pero es que no tiene más. Es un avión que dispara cañón. No hay nada más que hacer. DCS Blacksard 2. Helicóptero perfecto. ¿Vale? Van a sacar de hecho el Blacksard 3. Que será igual que el 2. Cabina mejorada. Que también los del 2. Vamos a tener la cabina mejorada. Pero tendrá un par de armamentos más. Aire a aire. Y un RLR. Un alertador. ¿Vale? Pero el Blacksard 2. Está muy bien. Mola mucho. Es un helicóptero con muchísima tecnología. Y la verdad es que mola mucho. ¿Vale? También es como. Es de la época del A10. Está muy completo. En procedimiento. Esto es muy real. Perfecto. Ya lo digo. Sub-23. No. Compraros el Flaming Cliff. Sub-27. No. Compraros el Flaming Cliff. F-15. No. Compraros el Flaming Cliff. Sub-25. No. El Flaming Cliff. A10. No. No se compra. Y creo que después ya de media hora. Hablando y diciendo. Cómo están los estados. Y qué os recomiendo. Y qué no os recomiendo. Pues. Básicamente. Eso. No compréis F-16. Comprad F-14. F-18. Que son las generaciones guapas también. Y el F-JF-17. Tampoco lo compréis. Esperaros. Un añito. Dos. Y en alguna oferta. ¿Vale? Porque al fin y al cabo es un F-16. Barra F-5. Barra F-18. ¿Vale? Así que me dejo de enrollar. Suscribiros. Darle a like. Si no te se han perdido. Chao. No olvides suscribirte. Darle a like. Y revisar mis últimos vídeos. Suscríbete. Dime un like. Y revisar mis otros vídeos. See you next time. That Matt vuestra. Bye. 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 Gracias.